¿Qué tal, curiosos? Bienvenidos nuevamente. Desde que se estrenó la película Bohemian Rhapsody a finales del año pasado, no se ha hablado de otra cosa. La fascinante historia de la banda Queen, y de Freddie Mercury en particular, dejó a los fanáticos con ganas de más y ya piden una segunda parte, lo cual ya es muy loco para una biografía. Entonces, ¿cuál es el motivo de que Bohemian Rhapsody se haya convertido en el biofilme más famoso de la historia? ¡Vamos a averiguarlo! Hace poco abrimos una encuesta en nuestra comunidad en la que preguntábamos qué película de las nominadas a los Óscares ganaría, y les prometimos que haríamos un nuevo video de la que tuviera más votos. Como ya pueden suponer, Bohemian Rhapsody ha sido la indiscutible ganadora con un 51% de ellos. En segundo lugar, Roma, con casi un 30%, de la que dicen tanto que es una obra maestra como que es mejor que los documentales de animales para echarse una buena siesta. En tercer lugar, con tan solo un 12%, la genial película de Marvel Pantera Negra. Y con 7 y 2% respectivamente, los largometrajes Ha nacido una estrella, musical de Bradley Cooper y Lady Gaga, y Green Book, una comedia sencilla basada en hechos reales con dos actores fantásticos, Viggo Mortensen y Mahershala Ali, que presenta una recaudación de taquilla mucho más modesta que las demás. Pero bueno, como sabemos que en su corazón no hay sitio para otra película, al menos este año, entonces veamos por qué ha conseguido un éxito tan grande. Como lo decíamos al principio, Bohemian Rhapsody es ya el biofilme musical más taquillero de la historia, recaudando más de 800 millones de dólares en todo el mundo. Además, se ha proclamado ganadora a la mejor película de drama en los Globos de Oro, así como el premio al Mejor Actor Protagonista para Rami Malek. El propio guitarrista de la banda original, Brian May, admitió hace un par de semanas que estaba sorprendido con el increíble éxito de la cinta. May dijo lo siguiente, nadie se esperaba que fuera tan grande. Pensamos que iría bien, pero no creíamos que fuera a batir ningún récord de taquilla. Además, el legendario integrante expresó que gran parte del éxito se debía a la interpretación de Rami Malek. El actor lo deleitó en todo momento y lo aclamó como un trabajo colosal, pues realmente se transformó en Freddie Mercury. También tuvo elogios para el actor que lo encarnó, Willem Lee, el cual consiguió imitar a la perfección todos sus gestos con una maestría asombrosa. Además, la canción que da nombre a largometrajes sobre Queen volvió a estar en lo más alto, 40 años después de su lanzamiento. Bohemian Rhapsody se convirtió en el tema más escuchado en Spotify del mundo y la revista Billboard la llegó a incluir en su lista de las canciones más populares por tercera vez en la historia, alcanzando el puesto número 33. La primera fue en su publicación en 1976, cuando logró llegar al número 9. Más tarde, en 1992, gracias a una escena de la película El Mundo de Wayne en la que los personajes cantaban la tonada en el carro, volvió a conseguir una gran popularidad y se quedó en la segunda posición de la lista. El actor protagonista de aquel filme, Mike Myers, tuvo un cameo en Bohemian Rhapsody y quizá eso le sirvió como talismán. En la actualidad, el renovado éxito de la banda a través de los cines ha generado un nuevo fenómeno fan, y los integrantes de la banda, que hace unos años se planteaban dejar las giras internacionales, han anunciado ya un nuevo tour mundial junto al cantante Adam Lambert. No obstante, la cinta no agradó a todos los fanáticos de la banda, pues muchos no han estado complacidos con la versión familiar y casi Disney que se muestra de la vida de Freddie, y que quizá se centra demasiado en la relación que tuvo con su novia Mary Austin. En su lugar, el propio Rami Malek esperaba haber podido mostrar el noviazgo de Mercury con su amante masculino, Jim Houghton, y ahondar más en la vida privada del legendario cantante, pero entiende que en dos horas no había tiempo de profundizar en todos los aspectos. Que fuera apta para todo público, a pesar de ser la historia de una banda de rock, era una de las premisas con las que trabajaron tanto el guionista como los productores y hasta Brian May, quien estuvo bien implicado en la creación del filme. Sin duda una de las claves de que haya sido tan exitosa en todo el mundo, una visión que no agradó a todos y que hizo abandonar el proyecto al actor Sacha Baron Cohen, quien en primer lugar iba a interpretar a Mercury, pues recordemos que el proyecto de creación del filme duró 10 años. Pero lo que nadie ha negado sobre el largometraje es la increíble actuación del actor de origen egipcio Rami Malek, quien demostró un talento asombroso para encarnar a un personaje tan importante. El intérprete pasó todo un año preparándose para convertirse en el líder de la banda Queen. Sí, ya sabemos que él siempre dijo que no era el líder, esto es tan solo un guiño para nuestros queridos haters. Junto al productor Graham King, el hombre que inició este proyecto, Rami estuvo trabajando duramente para desarrollar habilidades técnicas necesarias para su papel. Esto implicó aprender a tocar el piano y clases de canto. Sin embargo, la clave, según el propio actor, fue captar la espontaneidad de Mercury. Y es que el artista británico, como bien observó Malek, cuando saltaba al escenario, nadie sabía lo que iba a hacer. Entonces, en vez de crear una coreografía, Malek interiorizó sus movimientos de la forma más natural y consiguió así impregnar la pantalla de una frescura única. Por ello, Malek es uno de los claros favoritos para llevarse el Oscar al mejor actor, pues, en parte, su increíble labor ha sido la que ha aportado más realismo a Bohemian Rhapsody, llevando la fascinación mundial por la historia de Mercury a otro nivel. ¿Y tú, curioso, por qué crees que Bohemian Rhapsody es tan famosa y popular? No olvides suscribirse a nuestro canal y checar todo nuestro contenido, que de seguro les encantará. ¡Hasta la próxima!